¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, último vídeo del día Que vaya día hoy de curro, previa Atlético de Madrid Osasuna, bueno Osasuna Atlético de Madrid Mañana 4 de la tarde y como siempre os digo, sé que este tipo de vídeo no tiene muchas visitas Pero por favor, dale like para que siga haciendo estas previas Viene el Atlético de Madrid con un ambiente bastante turbio, un ambiente bastante malo, por qué no decirlo Y después de todo el comunicado, todas las palabras que se han dicho hoy, espero que no afecte a la plantilla de Diego Pablo Simeone Ganar en el Sadar es complicado, pero ganar en el Sadar sería maravilloso, sería increíble Recuperamos futbolistas, hermoso, Carrasco, perdemos otros, como por ejemplo Lemar y Lecom, por ejemplo Que no están ni en la convocatoria que ahora veremos Un ambiente turbio en el Atlético de Madrid, un ambiente que no beneficia ni mucho menos a lo futbolístico Espero que el primero Diego Pablo Simeone y el segundo los futbolistas o al revés Sepan sobreponerse a lo malo que está ocurriendo en el entorno rojo y blanco Yo solo digo una cosa, espero que durante los 45 minutos nos dediquemos a animar al Atlético de Madrid Nos dediquemos a hacer fuerza Porque algo que sí que me creo de ese, ¿cómo decirlo? De esas palabras, ¿no? Debe decir comunicado, pero eso no es ni un comunicado Esas palabras de Emil Ángel Gilmarín Es que aboga a la unidad, ¿vale? Yo también abogo a la unidad, al apoyo al club Después del partido se critica o se aplaude Lo que se tenga que aplaudir Se critica a lo que se tenga que criticar Y no hay ningún tipo de problema Pero durante el partido vamos a estar todos a una Vamos a estar todos ahí apoyando al Atlético de Madrid Hice una victoria Es importantísima Para la moral primero de este equipo Y segundo Para seguir cumpliendo el objetivo que Ya lo ha dicho Miguel Ángel Gil Es clasificarse para la Champions League Y así mantener la viabilidad económica del club Vamos con la convocatoria, ¿vale? Que consta de estos hombres O Black, Gomis Lecom ha dado, bueno, no ha dado positivo Está en un contacto estrecho y se la baja Jiménez, Lodi, Xavik, Felipe, Hermoso Felipe que vuelve tras sanción Hermoso, Rey, Nildo, Versálico, Condogbia, Coque, Llorente, Herrera Carrasco, Carrasco, ¿cuánto te necesitamos, Carrasco? Javi, Serrano, me gusta A ver si lo saca Joe Félix Griezmann Después de mes y medio ha vuelto Griezmann Tendrá minutos Griezmann Pero sí que es verdad que se espera Que sea titular ante el Manchester United Suárez y Correa No está Mateus Cuña lesionado Y bueno Pues oye Una pena, ¿no? Por parte de Mateus Cuña Osasuna Que siempre que juega en casa es un rival difícil Un rival complicado El Atlético de Madrid No acostumbra sacar por un resultado del Sadar Pero creo que es el partido Insisto No me voy a mover de ahí Es el partido Necesitamos esa victoria Necesitamos ganar Necesitamos conseguir los tres puntos Y necesitamos ganar con contundencia Con ganar me vale Yo soy de los Atléticos que piensan que con ganar me vale Pero si puede ser con contundencia Muchísimo mejor Vamos con el once Ya que está previa Pues mira Yo ya he dicho todo durante el día No puedo decir nada más Y aparte Mi voz se va apagando Vamos con el once inicial Vale Lo que ha propuesto Según la prensa Simeone Esta semana Es Oblak en la portería Muy crítico Estuvo Oblak esta semana Después del partido de Levante Estará Marcos Llorente En el lateral derecho Tras la baja de Bas Y no creo que ponga a ver Salico Volveremos a la pareja Savic Que ya lo hemos echado mucho de menos Y está bastante contundente Jiménez José María Jiménez Que me da igual la verdad lo que digáis Suelo valorar vuestros comentarios Pero con Jiménez me da bastante igual lo que digáis Jiménez es uno de Inoy 100% Reinildo Aunque Diversas fuentes dicen que Que podría jugar Lodi Para ser un poco más ofensivos Yo creo que Seguirá jugando Reinildo Centro del campo Tras la baja de Depol Estará Coque Obviamente Buque insignia de Simeone Y lo va a mantener hasta el final Y estará Condogbia Condogbia Que viene haciendo Muy Muy buenos Partidos En el Atlético de Madrid Y que creo que es Merecedor De la titularidad Ahora bien Tras la baja De Lemar Tras la baja De Lemar Porque Vamos a mirar Aquí no está Lemar Todo el mundo pondría Pondría A Lemar Se pueden dar dos opciones ¿Vale? Se pueden dar Dos opciones O que meta a Correa Yo es lo que voy a pensar Correa En la banda derecha Y Carrasco En la izquierda ¿Vale? Ahora os explico La otra opción Y arriba Joao Félix Y Luis Suárez Porque Joao Félix Se ha ganado El ser titular Y Luis Suárez Al no estar cuña Necesitamos al mejor Luis Suárez Y a ver si Consigue Volver a encontrar Puerta Por el bien Del Atlético de Madrid Se puede dar Esta situación O bien ¿Vale? Esto no lo Este es el once Que yo pondría Pero se puede dar La situación De que Avance Marcos Llorente A la banda ¿Vale? A la banda Arriba Al medio del campo Que ponga Versalico en el lateral Que Carrasco Vaya a la derecha Bueno, no miento Que Carrasco Sigue a la izquierda Que Llorente Sigue a la derecha Y que arriba Juegue en Correa Correa Joao Félix Griezmann Yo creo que no va a ser titular Con lo cual Se me queda este once ¿Vale? Con bastantes Variantes Dentro de Dentro del mismo Pero Simplemente Yo lo que le pido A este equipo A este equipazo Porque al final No deja de ser un equipazo Es una buena plantilla Son nombres Son buenísimos jugadores Al final Lo que queda a este equipo Es competir Al final Lo que le queda a este equipo Es Dejarse de tonterías De tener que encajar Un gol Para Espabilar Y salir al ataque Ser intenso Salir al ataque Tienes Bueno En el centro del campo Sería algo así ¿Vale? Y en la delantera Yo creo Bueno Vamos a ponerlo un poco más Para acá En la delantera Yo creo que sería así Entonces sería un 4-2-3-1 Más o menos ¿No? Porque Suárez sabemos Que va a ser una isla Ahí Buscando algún remate O buscando algún valor No le puedes pedir a Luis Suárez Que te defienda Todos los valores Pero Solo le pido eso A estos futbolistas Y lo digo totalmente en serio Aparte de hacer un llamamiento a la unidad Volver a decir que ojalá Animemos al equipo Que queramos el bien del equipo Y que cumplamos los objetivos Le queda ser intenso Le queda ser un equipo de ataque Un equipo que vaya hacia arriba Un equipo que quiera el gol ¿Vale? Entrará Grima en la segunda parte Lo vuelvo a repetir Así que poco más me queda que decir Gente Mañana 4 y cuarto Todos pegados a la tele O los que vayáis a Pamplona En el estadio Y de verdad Creo que este Atlético de Madrid Merece Y tiene que ganarse Esa victoria Que yo creo que va a conseguir ¿Vale? Cuando viene maldada Suele sacar lo mejor de los futbolistas Gente Nos vemos Después del partido Mañana ¿Vale? Con todo el postpartido Ruedas de prensa Etc Etc Dale like Suscríbete Lo que quieras en los comentarios Y nos vemos Hasta luego